¿Cómo se ha logrado llegar en esta iniciativa a cerca de 91 empresas en total con las cuales hemos podido ya incorporar estas mejores prácticas buscando reducir por ejemplo el tema de vertimientos, emisiones, el tema que tiene que ver con el uso de la energía, con muy buenos resultados. Parte de ese proceso se desarrolla a través de la construcción de equipos de mejora en cada una de esas 91 empresas que por parte de un equipo de especialistas nuestro aprenden a manejar una metodología y la aplican en la solución de un problema específico que conlleve a un ahorro en estas variables que acabo de mencionar. Entonces con base en digamos un poquito todas esas estrategias logramos vincular esas 91 empresas, esas 91 empresas una vez ya cumplan los requisitos y firmen unos documentos se les asigna un equipo de especialistas, se reúnen con un equipo que la empresa designa y con eso pues armamos digamos lo que nosotros llamamos los equipos de mejoramiento continuo, los equipos Kaisen. Ese proceso dura más o menos 5 meses y en esos 5 meses pues transferimos una metodología que se llama la metodología de análisis y solución de problemas, una metodología que tiene unos pasos que permiten ir desde definir el problema que se va a atacar o la oportunidad que se va a atacar, identificarla muy bien en términos de cifras y datos, identificar los problemas y las causas que lo están originando, definir unas acciones para mitigar esas causas, ver si funcionan en términos de que reducen en términos de indicadores esos resultados y los mejoran, estandarizar eso para que quede de una manera sostenible y que la empresa pueda seguir digamos desarrollando ese proceso ya digamos de una manera más autónoma. Eso es un poco digamos la magia que tienen digamos estas herramientas que son de aplicación transversal, porque realmente las empresas al final adolecen de lo mismo, adolecen de que fallan en los tiempos de entrega, tienen demasiados inventarios, tienen demasiados desperdicios, en fin.